Hola, soy Blas Pairi y vamos a ver cómo utilizar en DaVinci Resolve la reverberación invertida. Entonces, este es un efecto que no es nada naturalista, porque en la naturaleza no existe algo similar a lo que es la reverberación invertida. Y precisamente puede servir o para crear un efecto especial para situaciones irreales, ya sea la locura, algo onírico, o simplemente para crear un efecto musical o rítmico, una especie de llamada de atención con el sonido. Vamos primero a utilizar una secuencia de diálogo, como esta. Ah, cómprale algo a tu mujer o a tu hija, si tienes. No lo hago por eso, en serio. Lo hago porque me gusta. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer una copia de la pista de sonido. Esto sobre todo por prudencia. Entonces, con la letra I marcamos el inicio, con la letra I marcamos el final, que puede ser un final diferente a la pista de audio. Y en Timeline vamos a hacer un Bounce y vamos a crear una nueva pista. Entonces, tenemos un duplicado del sonido original. Entonces, volvemos a la página de edición. Y aquí es donde vamos primero a invertir el sonido. Entonces, vamos a poner marcadores en el inicio y en el final de la región que vamos a procesar. Y esta región la podemos ahora invertir. Clic derecho. Cambiamos la velocidad. Y vamos a decir revertir la velocidad. Entonces, ahora tenemos el sonido invertido que ya no corresponde con nada. Volvemos a Fairlight y aquí vamos a utilizar una reverberación en los efectos de librería. Y la ponemos en la pista. Es importante que la pongamos en la pista y no en el fichero. Entonces, podemos regular, por ejemplo, el tiempo de reverberación. La cantidad de sonido directo respecto al sonido reverberado. Vamos a escuchar. Y podemos aumentar más el efecto de reverberación. Y podemos también aquí aumentar el, por ejemplo, el espacio reverberante. Bien, una vez que hemos configurado nuestra reverberación, vamos a guardar el sonido reverberado. Y aquí tenemos que poner de nuevo un marcador para indicar el final. Y vamos a poner el final de la zona que vamos a guardar con la letra O en este marcador. Entonces, es importante que, como tenemos una cola de reverberación, que cuando lo guardemos dejemos un poco de espacio para esta reverberación. Entonces, en el fichero, muteamos el origen y podemos escuchar el sonido que tenemos. Entonces, volvemos a edición y aquí vamos a invertir la región de nuevo con la inversión de velocidad. Pero ahora vamos a constatar que no corresponde lo que hemos grabado con el diálogo. Entonces, tenemos que ajustar esta región para que el final corresponda con el final que teníamos marcado. Y aquí, si queremos tener más sonido directo, podemos combinarlo con el sonido de origen. Vamos a ver ahora otra utilización de la reverberación invertida. Y, por ejemplo, aquí tenemos una pieza de vídeo con una música que hemos añadido con una nota que empieza en un plano, pero al principio no tenemos nada. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar una reverberación invertida en este caso también. Vamos a ir a Fairlight. Y aquí vamos a coger la primera nota. Entonces, I, I, O para marcar una región. Vamos en Timeline a hacer un Bounce. Y aquí tenemos el Bounce de esta nota. Vamos a volver a Edit. Y vamos a marcar con marcadores el inicio y el final de la zona que hemos guardado aquí. Esto vamos a invertirlo. Volvemos a Fairlight. Y aquí vamos a poner en solo esto. Y vamos a poner una reverberación en la pista. Vamos a aumentar el tiempo de reverberación. Y vamos a escuchar el resultado. Vale, entonces ahora tenemos un sonido revertido. Y voy a marcar con la O lo que sería el final de la reverberación. Y vamos a ir a Timeline de nuevo. Vamos a hacer un Bounce. Y aquí tenemos la nota invertida con la reverberación normal. Volvemos a Edit. Y aquí vamos a volver a revertir en el tiempo el sonido. Y aquí tenemos por fin la reverberación invertida. Pero la nota está al derecho ya que lo hemos invertido dos veces. Entonces ahora se trata de ajustar temporalmente esta nota con el sonido de origen. Vamos a eliminar la nota que teníamos temporal. Vamos a cortar aquí un poco. Y se trata de hacer corresponder el final de esta región con el marcador que habíamos puesto anteriormente. Entonces una vez que corresponda tendremos aquí esta nota que se reproducirá al mismo tiempo que esta. Entonces podemos acortar ahora, poner un fade out y poner un pequeño fading por si acaso. Entonces, luego podemos ajustar esta nota si queremos tener otras características. Por ejemplo, podemos ponerlo más hacia la derecha. Con lo cual se va a fusionar más con la nota de origen. O al contrario, podemos acortarlo y ponerlo antes del inicio. Con lo cual creamos una separación entre la reverberación invertida y la nota original. Para resumir, tenemos primero que seleccionar una nota, cortarla, guardarla en una nueva pista, invertirla, poner una reverb en esa nota invertida, guardarlo en una nueva pista y volver a invertir el resultado. Eso nos dará una reverberación invertida, que luego podemos ajustar más o menos en el tiempo. Pues espero que esto os sea útil para crear efectos especiales o alguna llamada de atención en vuestro sonido. Gracias. 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 Gracias.